La verdad inevitable ¿Qué es la verdad inevitable? ¿Y qué te hará comprender qué es la verdad inevitable? Desmintieron los pueblos de Samud y Ad, la resurrección. Samud fue destruido por un estrépito y Ad fue aniquilado por un viento frío y tempestuoso que se desencadenó contra ellos durante siete noches y ocho días. Se veía a la gente caída como tronco de palmeras derribadas. Y tú, oh Mohammed, no podrás encontrar ningún rastro. El faraón, sus antepasados y los que fueron elevados con sus casas y arrojados cabeza abajo el pueblo del profeta Lot se rebelaron contra el mensajero de su Señor y Allah le sorprendió con un duro castigo. Y cuando las aguas lo inundaron todo, salvamos a Noé y a quienes creyeron en él en el arca. Para hacer de ello un motivo de reflexión para vosotros y para que razonen quienes escuchan su historia. Cuando la trompeta sea soplada una vez y la tierra y las montañas sean levantadas en el aire y pulverizadas de una sola vez El cielo ese día se rajará, estará frágil y se despedazará Los ángeles estarán en sus confines y ocho serán los que portarán el trono de tu Señor ese día. Entonces compareceréis ante Alá y ninguno de vuestros actos quedará oculto. Quien reciba el libro de sus obras con la diestra dirá a los demás con felicidad Tomad y leed mi libro Ciertamente yo estaba seguro que sería juzgado Tendrá entonces una vida placentera En un jardín elevado Cuyos frutos estarán al alcance de la mano Se les dirá Comed y bebed tranquilos por el bien que hicisteis en los días pasados En cambio Quien reciba el registro de sus obras con la mano izquierda dirá Ojalá no se me hubiera entregado mi libro Ni tampoco se me hubiese juzgado Ojalá hubiera sido definitiva mi muerte De nada sirven ahora mis bienes Mi poder se ha desvanecido Entonces Alá les dirá a los ángeles Tomadlo y ponedle argollas en el cuello Introducidle en el fuego del infierno Sujetarle luego Con una cadena del infierno De setenta codos Pues no creía en Alá El grandioso Ni exhortaba A alimentar al pobre Hoy No tiene aquí Amigo Que pueda interceder por él Ni más comida Que las secreciones de sus heridas La que comerán solo los pecadores Juro Por lo que veis Y por lo que no podéis ver Que ciertamente Es la palabra de un mensajero noble No es la palabra de un poeta Que poco creéis Ni tampoco la palabra De un adivino Que poco Reflexionáis Es una revelación Dimanada Del Señor Del Universo Y si El profeta Hubiera inventado Algunas mentiras Sobre nosotros Le habríamos tomado Fuertemente Luego Le habríamos cortado La arteria vital Y ninguno de vosotros Habría podido Impedirlo Y por cierto Que el Corán Es un motivo De reflexión Para los temerosos De Alá Y bien sabemos Que hay Entre vosotros Quienes Desmienten Y ello será un pesar El día del juicio Para los incrédulos Por cierto Que es La verdad Indubitable Glorifica pues Oh Mohammed El nombre De tu Señor El Grandioso